Dos nuevos funcionarios tiene el gabinete departamental en la Secretaría de Cultura y Turismo fue nombrado Iván Murgas Vallejo, hijo del exgobernador y dirigente conservador Jaime Murgas Arzuaga, mientras que para atender a la población con discapacidad asumió el médico Juan Carlos Mindiola. Haciendo realidad el compromiso que asumió en campaña Luis Alberto Monsalvo de darle mayor impulso a las políticas públicas de cultura, turismo y discapacidad en el Cesar, el gobierno lo hacemos mejor, posesionó este jueves al secretario de la recién creada Dependencia de Cultura y Turismo y al primer asesor de la Oficina para la Discapacidad de Inclusión en este departamento. Como secretario de Cultura y Turismo asumió el comunicador social Iván Murgas Vallejo. La verdad es que es un placer estar a cargo de la nueva oficina de Secretaría de Cultura y Turismo, un compromiso que tenía nuestro gobernador y el gobierno lo hacemos mejor, con la ciudadanía en general, con todo el departamento del Cesar. Esto es una secretaría que va a abarcar todos los temas de cultura y turismo. Tenemos alrededor de, en cada municipio, que son los del departamento del Cesar, 25 municipios, un mundo de gestores culturales y un mundo de gestores de turismo, que están ansiosos de que esta secretaría les llegue a cada rincón del departamento del Cesar, hasta donde ellos, para poderles dar la oportunidad de mostrar su cultura y de mostrar el turismo que tenemos tan diverso y tan grande y tan bonito en nuestro departamento del Cesar. Mientras que como asesor para la discapacidad, se posesiona el médico Juan Carlos Vindiola. Es un gran reto, porque el tema de la discapacidad es un tema muy importante, y más aún en nuestro departamento, donde sabemos que hay más de 70.000 personas en condición de discapacidad. ¿Por qué digo que es un reto? Porque ligado a todo ese gran trabajo que nos espera en esos 25 municipios de nuestro departamento del Cesar, tenemos la certeza de que la inclusión social en el gobierno lo hacemos mejor, siempre estará abierta para cada uno de esos amigos que de verdad necesitan de nuestra mano. Soy un soldado más, dispuesto a trabajar de la mano de cada uno de ustedes. Y más que todo, como se los acabé de decir, la discapacidad y la inclusión social es indispensable en nuestra sociedad. Por eso mi reto en este gobierno es hacerlo mejor. Murgas es magíster en gestión pública y gobierno, magíster en alta dirección pública, especialista en gerencia de talento humano, profesional en comunicación social y periodismo, con énfasis en comunicación organizacional, con experiencia en realización y ejecución de proyectos para la educación pública, gobierno, gestión social, agropecuaria y deportes. Entre tanto, Juan Carlos Mindiola es médico con especialización en cirugía general, oncológica y mastología, con posgrado en gerencia de empresas, dos diplomados en el Banco de Desarrollo Interamericano y la Universidad Pontificia de Valencia, España, ex asesor de política social del Cesar y trabajador permanente en la prevención del cáncer de mamá a través de las secretarías de salud. Los dos profesionales entran al equipo del gobierno lo hacemos mejor para fortalecer y desarrollar las políticas y metas plasmadas por estas sectoriales en el Plan de Desarrollo del Cesar. Asimismo, avanza en su gestión la nueva secretaria de salud del Cesar, Erika Maestre, quien reemplazó a Hernán Vaquero tras renunciar para atender asuntos personales. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.